La Palabra de Dios 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 Ni se le enseña Ni se le establece Como un principio fundamental De bendición, como un principio Fundamental que le va a Ayudar a crecer, a conocer a Dios A ver visiones A tener experiencias sobrenaturales Una, porque hay líderes Que no quieren que la gente despierte Podemos decirlo así Hay líderes en este siglo Este siglo 21 Año 2024 Que no quiere que la gente despierte Que la gente tenga su propia experiencia Con Dios, porque Sabe que a la hora que la gente Tenga su propia experiencia con Dios La gente va A A ser un poco independiente De lo que es Estar preguntando constantemente Que hacer Que no hacer Porque hay personas que En vez de ser líderes Se han hecho caudillos Se han hecho Dictadores En la vida de las demás personas Donde Dios solamente nos Comisionó para ayudar a los demás Comisionar a los demás Direccionar a la gente A la voluntad de Dios Nuestro trabajo Como predicadores Pastores Es conectar a la gente con Dios Y ahí en adelante La gente recibe instrucción de Dios La Biblia dice que Jesús le dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen el Evangelio Enseñándole Todo Lo que yo le enseñé Por eso hay muchas cosas En el Evangelio hoy Rara 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 Que me tienen impactado Porque la gente no está haciendo Lo que Cristo le dijo a los discípulos Haga Enseñenle a la gente Lo que yo les enseñé a ustedes Ahí está todo Ese es el fundamento Eso es lo que Dios quiere Como reino Como Evangelio Como palabra Que la gente hable Lo que Cristo habló Que la gente enseñe Lo que Cristo enseñó Que se predica el mensaje de Jesús El ayuno para mí Para volver a mi motivación De ayuno Era que cuando yo estaba adolescente Y empecé a orar A buscar de Dios Empecé a ver videos Dividí En lo que antes se utilizaba Como DVD Esos CDs Que uno veía videos Empecé a ver en películas En videos Dividí Al Pastor Harrigan Que cuando eso no era pastor Era el evangelista Y su ministerio En pacto de gloria El ministerio Una vez habló Dios El ministerio De Randy Aisland Empecé a ver el video De Jorge Rasqui Empecé a ver el video De todos esos hombres Que eran usados Y cada vez que ellos predicaban Y cada vez que ellos predicaban Que yo veía liberación Veía sanidad Veía el mover Siempre ellos en su video Mencionaban una parte corta Y decían Porque cuando yo estaba ayunando Dios me dio esta palabra Cuando yo estaba orando Dios me habló de esto Mientras yo estaba orando Dios me reveló esto Mientras yo estaba orando En un monte Dios me habló de esto Y todo lo que yo he conocido Y me ha motivado A buscar a Dios Ha sido por los testimonios De hombre usado por Dios Que yo me motivé Y dije Si Dios lo usó a ellos Si lo levantó a ellos Si lo usó a ellos Si Dios lo usó Y el método de ellos Fue buscar a Dios De tal manera Entonces yo lo voy a hacer Entonces yo voy a ayunar Entonces yo voy a orar Y yo tengo que hacerlo Pero Dentro de esta motivación Y los videos que yo he hecho Acerca del ayuno Me nació esta última Hace unos días orando De que ¿Qué hay de esa gente Que está ayunando De manera incorrecta? ¿Qué hay de tanta gente Que está haciendo ayuno Pero lo está haciendo De la manera incorrecta? Y ahí nació el tema De los ayunos O el ayuno O los tipos de ayuno Que Dios nos recibe Los ayunos Que Dios nos recibe O de quienes Dios nos recibe Cierto ayuno ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué contexto? Hay ayuno Que no pasa Ni del cielo Razo de la casa Ni del techo A esa explicación A ese tema Le tenemos una gran explicación Una gran explicación Porque la Biblia Es amplia La Biblia contiene Todo Lo que nosotros necesitamos Para serles fieles a Dios Lo que nosotros necesitamos Para caminar En santidad Para vivir delante de Dios Para servirle a Dios En espíritu Y en verdad La Biblia lo contiene todo Y ahí está todo En la Biblia Contenido De manera especial Mire Cuando yo hablo De ayuno incorrecto Usted dirá Pastor Quiero saber de esto Y esto nace De una pregunta Que me hizo una sierva Me preguntó De manera personal Me reservo el nombre Por ética Me dijo Pastor Estoy ayunando Y siento que el ayuno No funciona Siento que el ayuno No está llegando Que no está pasando Nada con mi ayuno Que las cosas No están bien Que ayuno 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 Y siento que estoy Pasando hambre Prácticamente Porque hay uno Y no pasó nada Yo le dije Una vez Revisamos Una vez Inspeccionamos Nuestro interior Hacemos una evaluación De nuestra vida No por nuestro propio concepto Porque La Biblia dice Que todo el mundo Es sabio Y todo el mundo Es limpio Según su propia opinión Según Todos nosotros En nuestra propia opinión humana Lo que estamos haciendo Está bien Hasta que no Nos encontramos Con la Biblia Hasta que no Nos vemos de frente Con la palabra Con la ley Con la revelación De la palabra No entendemos Que estamos haciendo Algo mal Cada persona Siente que está Haciendo lo mejor Y que está en lo correcto Dentro de lo que está haciendo Mucha gente Dentro de sus sectas Su forma de predicar Su forma de enseñar Siente que lo está haciendo bien Pero Aquí está la palabra Que la palabra Es el filtro Es el filtro Más efectivo Que hay Para filtrar Nuestras obras Para filtrar Nuestra vida Para filtrar Lo que estamos haciendo Para saber Si lo que estamos haciendo Está bien Es la palabra El mejor filtro Que podemos tener Vemos Que la Biblia Revela Donde leímos No hemos leído todavía Donde hemos leído Acerca del ayuno Que Dios Quiere Que nosotros Hagamos el sacrificio Pero que el sacrificio Este Bajo las condiciones De la Biblia Entonces yo le dije Después que tú Revisa tu vida Y ves que en tu vida Todo está en orden Todo está de acuerdo A la voluntad de Dios Todo está caminando Como debe de caminar Entonces El segundo paso Es esperar Porque ya si ayunaste Y le baste una petición Ya debes esperar Hasta que llegue La respuesta del cielo Respecto Respecto A ese Ayuno Y Con eso Que le dije a la sierva Me nació Esta enseñanza Esta palabra Al día de hoy De los ayunos Que Dios no aprueba O el ayuno Que Dios no recibe O el ayuno Que Dios no quiere O los ayunos Que no agradan A Dios Y uno de esos ayunos Que no agradan A Dios De los primeros Que podemos mencionar Está en Isaías 58 Que fue mencionada En los otros estudios Isaías 58 Es un eje central Para hablar de ayuno Para partir De una cosa a otra Para poder Hacer un ayuno De la manera correcta Para hacer un ayuno Que funcione Si vamos a pasar Seis horas Ateniéndolo de alimento Que esas seis horas Sean valoradas Que tengan valor Que esas seis horas Sean de peso Que podamos Tener garantía De que recibiremos Y la garantía De recibir La respuesta De un ayuno Es que el ayuno Esté alineado A la voluntad de Dios Esa es la garantía Número uno Que yo le puedo decir A ustedes humildemente Desde mi óptica Espiritual Bien Dice Isaías 58 4 y 5 Es aquí Que ayunáis Para contiendas Y riñas Para debates Para pleitos Primer ayuno Que Dios no recibe Es el ayuno Bajo contienda Una persona Que esté bajo contienda De cualquier especie Una persona Que esté bajo contienda Con otro hermano Con una hermana Un pastor Que esté en contienda Con otro pastor Un líder Que esté en contienda Con otro líder No puede Llevar Ni elevar Un ayuno Ni puede esperar Que el ayuno Ser efectivo El ayuno En contienda No Va a funcionar Y yo diría Ayuno Y la Biblia Jesús hablando Se fue más profundo Del ayuno Y dijo Si tú te das cuenta Que tu hermano Tiene algo contra ti Y vas a llevar Y vas a llevar Tu ofrenda Al altar Dice Y te acuerdas Ya frente Al altar Te acuerdas Que tu hermano Tiene algo Contra ti Deja tu ofrenda Y no la deposites Y ve Arréglate Con tu hermano Y luego ve Y lleva tu ofrenda Para que tu ofrenda Pueda ser aceptada Delante de Dios Entendió el principio En contienda En contienda No se puede Llevar Un ayuno En contienda No se puede ayunar En contienda No se puede ayunar Si te ha preguntado En todos estos días Que estás ayunando Y digo Wow Estoy ayunando Y ayuno Y ayuno Y mi ayuno Como que no tiene beneficio Mira a ver Si en tu vida Estás teniendo contienda Con alguien Mira a ver Si en tu diario vivir Tú estás contendiendo Con una persona O tienes contienda Con alguien Porque ese ayuno Ese ayuno En contienda Ese ayuno Tú vulnerable En contienda Lo que va a elevar más Va a elevar más Tu nivel de contención Va a elevar más Tu nivel de problema No se puede Ejercer Un ayuno En contiendas Ni en riña Ni en pleitos Él dice Para contienda Y debates Ayunáis Y para herir Con el puño Inicuamente Cuando habla de herir Se está Se está refiriendo Se está refiriendo A toda el área De la palabra En el factor De que la gente Le gusta herir A otro Hay gente Que le da lo mismo Herir A una gente Como no herir Y después de herir Y después de herirlo Después de tratarlo Mal Después de insultarlo Sin razón Sin sentido Se engancha A un altar Y predican Sermones Hablan cosas Que ellos Ni por ahí Lo están viviendo Que no están Ni siquiera Cerca de vivirlo No se puede Ayunar Con heridas Ni hiriendo Primero No se puede Ayunar En contienda Segundo No se puede Ayunar Con heridas Porque todo El que esté herido Le gusta Herir A los demás Hay gente Que le encanta Herir a los demás Y el Reflejo De ello Herir a los demás Es que eso Refleja Que ellos mismos Están heridos Profundamente Y nunca Han podido Ser sanados Hay gente Que ha llegado A escalar Posiciones Incluso En el reino De Dios En las iglesias En sistemas Porque en el reino De Dios No En el reino De Dios No No pueden Prosperar Gente herida No puede subir Hay gente Que en sistemas Han prosperado Por eso los fariseos Tenían sus niveles Ellos En su sistema De mentiras De religiosidad De falsedad Ellos estaban arriba Pero heridos Y hay gente Que esconde Tras un carácter Arrogante Tras un Tras un carácter Implacable Esconden Heridas Profundas Eso analizaba Y escuchaba De un hermano Pastor También Hablar eso ayer Que hay personas Que esconden Sus heridas Esconden Sus frustraciones Con su Su cara dura Con su palabra Áspera Escondiendo Frutraciones Escondiendo Temores Le dije No se puede Ayunar Herido No se puede Ayunar Herido Porque un ayuno Una persona Herida No va a poder Recibir Ni va a poder Sanar a nadie Primero tiene que Sanarte por la palabra ¿Cómo sanarte Por la palabra? Pastor explíqueme eso Voy a tomar agua Para explicarles A ustedes bien Voy a tomar agua Para explicarles A ustedes claro También ¿Cómo así? ¿Cómo así Pastor? De una persona Herida Usted dirá Pastor Pero yo pensaba Que uno era sanado Ayunando No, la palabra La palabra Es la que sana El ayuno Fortalece Y cierra Cicatriza Te ayuda a cicatrizar La herida Pero la palabra Es la primera elección La primera acción Para ser sanado Y hay personas Con niveles de herida Muy profunda Que dicen Voy a ayunar Por eso usted Escuchará Y va a escuchar Algún día Una gente decir Voy a ayunar Para que Dios mate Ay Dios mío Voy a ayunar Para que Dios mate A A ese A esa A mi esposo Que es un rebelde A fulano Que está endemoniado Voy a ayunar Para que Dios Solo Un ayuno En ese sentido Es un ayuno herido Y un ayuno Así no tiene Poder Un ayuno Bajo ese contexto No tiene efectividad Nunca será respondido Nunca va a recibir Respuestas de arriba Ayunar Hello Me escucha Ayunar Y desear Que alguien se muera O sea Que para tú Ser bendecido Para tú Ser feliz Tú tienes que ver Que alguien más muera Por tu felicidad No es completa Porque si tu felicidad Se basa En que alguien más Ha herido Tú eres un frustrado Y un amalgado Y un herido de la vida Que no ha recibido sanidad Y que tenga el evangelio Cubriéndote Y no te ha podido ser libre No ha podido ser liberado Por Dios Porque te está cubriendo Con muchas cosas Pero todavía No ha recibido liberación Si tú crees Que para Dios Bendecirte Tiene que matar A alguien más Tú estás muy equivocado David es un ejemplo De alguien Que no esperaba La muerte De Saúl Para ser bendecido Mire Y que para David ser rey Su reinado Dependía De la muerte De Saúl Tengamos eso claro Si Saúl No moría David no podía ser rey La muerte de Saúl Era determinante Para que David sea rey Pero él lo tuvo Varias veces en la mano Y digo No, no es matándolo a él Que yo voy a ser feliz Mi problema No está matando a Saúl Mi problema está Cuando Dios Quiera hacerlo Cuando Dios Lo quiera hacer Porque si Dios Te va a bendecir Te va a bendecir Aún frente a esa persona Que te ha hecho daño Frente a ese alguien Que te ha herido Que te ha hecho mal Dios te va a bendecir Por encima de lo que sea Dios no tiene que matar A alguien Para bendecirte a ti O sea Ayuno con herida Son ayunos Que no van a recibir Fortaleza Ni van a recibir cambio Gente herida Amalgada Y cuando hablo de amalgue El amalgue va muy ligado A la herida Heridas Profundas en el alma Emocionales Que no permiten La fluidez De una persona ¿Sabe por qué Saúl quería matar a David? Porque Saúl Tenía Emocionalmente Una vida frustrada ¿Y sabe por qué David no quiso matar a Saúl? Porque David Era un tipo Que estaba Completamente Pleno Y feliz Y consciente De lo que él era De quien era Dios En él De lo que él portaba De lo que él cargaba De la unción Que él tenía De para que él Estaba en la tierra Él estaba convencido De quien era su Dios Y cuando tú Estás convencido De quien es Dios Tú no tienes que ayunar Para que Dios mate a alguien Para que Dios quite a alguien Del medio El mismo David dijo En el Salmo 23 Adereza mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores Mi copa está rebosando O sea Refiriéndose Para que mi victoria Tenga sabor Dios tiene que bendecirme Frente a lo que me están Deseando el mal Frente a lo que están Apostándome Mi derrota Lo que están deseando Que el diablo me lleve Lo que aportaron A que yo no llegaba A ninguna parte Es frente a ellos Para que tenga Más sentido Y más sabor Tu victoria Dios tiene que dejar Vivo a tus enemigos A los que te ultrajaron A los que te humillaron A los que te botaron Del trabajo Aquel hombre que te desechó Aquella mujer que te abandonó Aquella familia Que no confía en ti Aquellos hermanos Que te ofendieron Aquellos hermanos Que te hicieron daño Para mí en la Biblia Nosotros En la historia de José Ponemos a José Como protagonista Para mí José No es el protagonista De la historia Yo les voy a decir Cuáles son los protagonistas De la historia de José Los protagonistas De la historia de José Son los hermanos De José Ellos son los protagonistas De la historia Ellos deberían De recibir el premio Porque toda la vida De José Está basada En que ellos Lo querían matar El odio de ellos De Juaná Samaya Y Tamay Sandela Maya El odio De ellos El celo de ellos Posicionó a José Al lugar donde Dios Lo quería llevar Así que no te preocupes Todo el odio Toda la maldad Que alguien Está enviando Contra ti Dios la va a cambiar Y la va a revertir En bendición Escuché a alguien Predicar un día Que dijo Si yo hubiera Sabido El poder De la crítica Nunca habría salido A perseguir A los que me critican Si yo hubiera Si yo hubiera conocido El poder De la crítica Nunca Hubiera Perseguido El que me critica Le hubiera mandado Comida Para que estén gordos Para que tengan salud Para criticarme Porque él Digo Dios hizo tantas cosas En mí Por todo el que me criticaba El que estaba hablando Mal de mí Yo Quiero bendecir El que me critica Mandarle bendición Al que ve el video Al que es mío Que me conoce Que es de mi barrio Que me ve todos los días Que ve el video Y ve la palabra De bendición Y ve la palabra De Dios Y ve el fruto Ve lo que está pasando Y no comenta Quiero bendecirte Porque por gente Como tú Que no me bendice Que me critica Es que Dios Cada día Tiene que posicionarme más Los hermanos de José Fueron elementales Fueron crucial Para el posicionamiento De José Así que Ese ayuno Deseando la muerte De la gente Ese ayuno Deseando que la gente Le vaya mal Esos ayunos No tienen respuesta Dios nunca Recibirá un ayuno Que esté destinado Al mal De alguien Ahora Si ayunamos Deseando la voluntad De Dios Y en esa voluntad Está Dios quebrantado Uno que te hizo la guerra Pues Dios lo va a hacer La Biblia dice Que Dios quebrará Los dientes de mis enemigos David hablando Dios tiene un momento Para hacer las cosas Pero no que tú Lo estés deseando Sino que Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer A tus perseguidores A los que te persiguen A los que te vituperan A los que hablan En contra tuya En su cámara secreta A los que te despedazan En su cuarto En su habitación A los que hablan De ti Deseándote Que tú te vas a caer A los que tienen Un diagnóstico Quiero decirle A los que tienen Un diagnóstico A los que tienen Un diagnóstico Un diagnóstico Acerca de ti De mí El diagnóstico De ellos es Que tú vas a caer Que el diablo Te va a llevar Que tú lo vas a lograr Te puedes quedar Con tu diagnóstico Te vas a quedar Esperando Con tu diagnóstico A los que tienen Un pronóstico De clima Un WEDEL Acerca de ti Lo que te va a pasar Mañana Y ellos saben Y lo tienen pronosticado Tú verás Y va a pasar así Le tengo noticia Dios va a cambiar Tu diagnóstico Tu pronóstico Porque ya Dios Pronosticó algo De mí Y de los que están ahí Antes de la fundación Del mundo Crea A esta palabra Que estoy diciendo El día de hoy Entonces un ayuno Con herida Un ayuno herido No es recibido Si usted quiere empezar A ayunar Pida perdón Reconcílese Con quien tenga que hacerlo Arregle su vida Para que su ayuno Sea más efectivo Hay algo más Con el ayuno Y es una parte Del ayuno Que yo quiero mencionar Aquí en Lucas 18 12 Y es que dice Una instrucción De Jesús Le dijo Ustedes cuando ayune Porque le habló Y sabía que los discípulos Iban a ayunar En el futuro Dijo Cuando ustedes ayune No pongáis cara triste Como los hipócritas Porque ellos Disfrutan Ellos Desfiguran Su rostro Para mostrar A los hombres Que están ayunando En verdad Os digo Que ya recibieron Su recompensa Mire el problema De usted Gritar Y vociferar Que está ayunando El exhibicionismo Y la hipocresía En el ayuno No es buena Porque Jesús Dice No hagáis Como los Hipócritas Ni como Los fariseos Ellos cuando ayunan Desfiguran Su rostro Para que la gente Vea que están Ayunando Para que la gente Diga Que espiritual Eres Y lo comunican A la familia Y se lo dicen A todo el mundo Estoy ayunando Y suben fotos A sus redes Aquí Trancado Con Dios Y suben fotos En los montes Aquí Metido En el monte Con papá Y suben fotos De que aquí estoy Encuevado Con el padre Jesús dijo No hagan Como ellos Porque ellos Se desfiguran El rostro Ellos exhiben Para mostrar Que son Espirituales Para revelar Que tienen A Dios Para mostrar Que son Los más ungidos Para mostrar Que son Los más Enviados Para revelar Y decir Que Dios Los ungió Que son llamados Para ellos Revelarle a alguien Y decirle Yo estoy ungido Por Dios Él dijo No ayunen Así Porque ellos Ya tienen Su recompensa ¿Cuál es la recompensa? Pastor Explíquenos La recompensa Por favor Aclárenos La recompensa Del que ayuna Y lo exhibe ¿Cuál es la recompensa? Usted sabe Que cuando usted ayuna Y lo exhibe La gente dice Guau Que espiritual es Y usted logra Un impacto En la gente Y la gente dice Guau El hermano ayuna Y el resultado Del ayuno Va a ser ese Que la gente Ande diciendo Que usted es espiritual Que la gente Por ahí Ande reconociendo Su nivel De ayuno Y de oración Y esto también Va consonante A la gente Que dice No porque yo oro Ocho horas Yo oro Diez horas Si lo dijiste Tu recompensa Ya la tienes Lo que tú pudiste Haber recibido Por ese ayuno El nivel De gloria El peso La unción La revelación Ya lo recibiste Cuando alguien Lo supo Ya lo recibiste Cuando el público Se enteró Ya lo recibiste Cuando alguien Más Lo supo Ya Lo recibiste Cuando alguien Más Lo Vio O lo escuchó Ese ayuno Hipócrita No es recibido Delante De Dios Ese ayuno Falso Hipócrita Para mostrarle A los demás Que ayunamos Tampoco Es recibido Delante De Dios Pero hay otro Ayuno Que es peor Y es más fuerte En Lucas 18 12 Habla de otro Ayuno Y este No es para los Hombres Ya este Uno lo hace Con la intención De impresionar Dios Y dice aquí La oración Del fariseo Él dijo Yo ayuno Dos veces Por semana Y diemos De todo Lo que gano Este Orando Consigo mismo Creyendo Que estaba Hablando Con Dios Por eso hay gente Que están ayunando Para sí mismo Y orando Para sí mismo Y están Haciendo cosas Que solamente Están elevando Su ego Y que están Elevando su ego Y el ego Es un enemigo Mortal De los ministerios El ego Está acabando Con la gente El ego Está acabando Con la gente El día de hoy El ego Está Destruyendo Los ministerios Por eso Él dijo Y explicó Yo ayuno Dos veces Por semana O sea Está Orándole A Dios Según él Pero Tratando De hacer entender Que está detrás De él Que su vida Es la correcta Y que los demás No hacen nada bien Que su vida Es la correcta Y que los demás No hacen nada positivo Escuchen bien Porque esto Lo va a bendecir a usted Esto va a llenar Su vida De bendición El pariseo Conocía Lo que significaba Ayunar Ellos lo hacían Ellos ayunaban Jesús lo dijo Ellos ayunaban Ellos Desmudaban Su rostro Ellos hacían Sacrificio Pero el que tú Lo hagas No significa Que tú vas a tener Resultado Que tú estés esperando Si no lo haces Basado en los Principios bíblicos Basado en la Voluntad de Dios Si no lo haces Basado en la Perfecta Y amada Voluntad del Padre Por eso es que Un ayuno Lleno de arrogancia Dios no lo recibe Un ayuno Con un corazón Altivo Dios no lo recibe Un ayuno De una persona herida Y no herida Porque se sienta mal Porque le hicieron algo Y se metió a ayunar Para que Dios ayude No Heridos En el ámbito De que tiene heridas Emocionales Y frustraciones Y esas frustraciones Lo hacen hacer cosas Para impresionar Para llamar la atención Para querer Demostrarle al público Al pueblo A la gente Que ellos son Los verdaderos Ungidos Los verdaderos Y amados por Dios La gente que Dios Llamó La gente que Dios Estableció Jesús se está diciendo No ayunen De esa manera No ayunen De forma hipócrita No ayunen De forma altiva No ayunen Sin misericordia Porque hay gente Que nada más Conocen la misericordia Para ello La misericordia Aplique en ello Pero no en nadie más Para mí Yo quiero misericordia Conmigo Hagan misericordia Conmigo Tengan misericordia De mí Y los demás Y la demás gente Y la misericordia Hacia tu prójimo Por eso Jesús Reprendió A los que ayunaban En el tiempo De Isaías Le dijo Ustedes están ayunando Para herir Con el puño Inicuamente Ustedes oprimen A sus trabajadores Ustedes son opresores En el día De vuestro ayuno Ustedes oprimen A los trabajadores Son ásperos Son maldicientes Son enemigos Uno del otro Y ayunan Por eso Aunque tú lo hagas No creas que porque tú Lo estás haciendo Estás haciendo aceto Delante de Dios Tu ayuno Te va a dejar En el mismo nivel De siempre Por eso es que hay gente Que no sube de nivel Espiritual Que no crecen Espiritualmente En ningún aspecto De su vida Libuta Namashera Maya Hay gente Que no crece Espiritualmente En ninguna manera Porque los ayunos Que están haciendo No están ligados A la voluntad de Dios Y ellos mismos Están desconectados A la voluntad de Dios Por eso ellos No crecen Por eso Un Usted no ve el avance Por eso Ellos No ven el crecimiento Espiritual De sus vidas Porque ellos mismos Están desconectados No saben Directamente Lo que están haciendo Están desconectados Del plan de Dios Respecto al Ayuno Que están haciendo Ellos delante de Dios Y Dios quiere Que nosotros El día de hoy Nos enfoquemos Hay un ayuno Hay un ayuno Muy extraño Que aparece En el libro De segunda de reyes La biblia Habla de Nuestro Queridísimo Hermano Nabó Nabó Tenía una viña Junto a una viña Que tenía el rey acá La viña De Nabó Estaba bonita Estaba cuidada Estaba protegida Tenía la gracia De Dios El rey Quería la viña De Nabó Y fue Y le dijo Nabó Véndeme tu viña O te la cambio Por otra mejor Pero yo quiero tu viña Porque está al lado Del palacio Porque yo necesito Porque yo necesito la viña Y me agrada Nabó dijo No Esa es la heredad Esa es mi heredad La que mi padre Me dejó Yo no puedo Abandonar La heredad De mi padre No puedo dejar La heredad Ni abandonar Esta heredad Para darte a ti No la cambio No la vendo No la doy Como dice el corito Mi viña No la doy Dice que acá Se fue triste Y se fue llorando Y se entristeció Y se amargó Se amargó Acá Y se fue A su casa Y Jezabel lo vio Y le dijo ¿Qué te pasa? ¿Por qué no ha comido? ¿Por qué tú estás así? Él le dijo Porque Nabó No me quiso vender la viña Porque Nabó Es malo Jezabel dijo No, eso está resuelto Aguántate Ahora mismo Mañana mismo Tú tendrás la viña Nabó Mañana ¿Sabe qué hizo Jezabel? Por eso el espíritu de Jezabel No es ropa Ni falda Ni es nada más Maquillaje Ni lo que la gente Quiere describir El espíritu de Jezabel Más profundo que eso El espíritu de Jezabel Es un espíritu Que opera De manera sagaz Que incluso Hace lo que hizo Jezabel Jezabel buscó Hombres Ociosos Que Testificaran Contra Nabó Y mandó Ayunar Oiga Mandó Ayunar Hay ayuno Malvado Hermanos Hay ayuno Diabólico Que la gente Hace Hay ayuno Diabólico Que la gente Hace Para hacerle daño A alguien más Jezabel Mandó Ayunar Para matar A Nabó Por una Viña Que era De él Jezabel Envió Cartas Diciendo Hagan ayuno Y proclamen Y levantó Calumnia Para matar Un hombre Hasta donde Llega el nivel De la gente Que gente Para levantar Una calumnia Para hacerle daño A alguien Se atreven A atayunar Y decir Estoy en ayuno Pero bajo Un nivel De maldad Profundo Bajo Un nivel Mire Categórico De maldad Esta mujer Bajo ese nivel De maldad Con toda su calma Prepara su carta Por eso El espíritu De Jezabel Es un espíritu Operativo Malvado Que opere En una mujer Que daña Que pervierte Que destruye Hermano Que asesina Jezabel Mata Hermano Jezabel Destruye Lo profético En la iglesia Jezabel Destruye Y daña A los justos Y es calumniadora El espíritu De Jezabel Es un espíritu Que calumnia Dice la Biblia Que Jezabel Mandó Carta Hijo Ayunen Y levanten Calumnia Contra Nabó Un justo Pero eso De que era una calumnia Lo sabemos nosotros Los lectores de la Biblia El pueblo En ese momento No se dio cuenta Para la gente Nabó Se levantó Contra el rey Nabó Hizo algo Incorrecto Y tuvieron que matarlo Por la ley Según la ley De Dios Lo juzgaron Por las leyes Judía Hebrea De ese tiempo Que hizo algo Malo Por una calumnia Y mandó Proclamar un ayuno Como que el caso Era importante Porque el ayuno En este caso Le da como relevancia Le da como el toque espiritual Hay gente que cuando Menciona la palabra Ayuno Siente wow Ayuno Está metido con Dios El ayuno Le da como el toque espiritual Como la relevancia espiritual Al tema No es Era en ayuno Que estaba Era en ayuno Que estaba El ayuno Y por eso Es que El tema de Nabó Fue tan serio Y fue tan tomado en cuenta Porque ayunaron Y ese ayuno Voy a terminar con esto Ahí te dirá Pastor No termine Bueno voy a terminar El tiempo hermano Es increíble Por eso Le digo Que hay ayunos Llenos de maldad Ayuno endemoniado Hay ayunos malos Incluso Por ahí le voy a hablar Otro día De por qué Los brujos ayunan Los satanistas ayunan Porque ellos entienden Que ellos reciben nivel Que reciben poder Que eso les fortalece En su área Del satanismo Que el señor Reprenda todo eso De la brujería Y por qué ellos ayunan Porque Jezabel Para mandar a matar a Nabó Mandó a ayunar Y los satanistas Los brujos Toda esa gente espiritista Trabajan con lo que es el ayuno Ayunan Y entienden Entienden la atmósfera Porque el ayuno Le da un carácter A las cosas espirituales Una connotación Una seriedad Así que Es el ayuno Que Dios nos recibe O los ayunos Que Dios nos recibe Dios te bendiga Dios te guarde Se despide de ti Tu hermano pastor Miguel Mateo Doy gracias a Dios Por la oportunidad Que me brinda De llegar a ustedes Aquí a través La gloria y la honra Del Señor Dios me bendiga A todos La paz Ya con ustedes Gracias por estar aquí Que Dios bendiga Sus vidas Que Dios bendiga A su familia En el nombre de Jesús Recuerden Buscarme por todas Mis redes sociales Como Miguel Mateo En Facebook Miguel Mateo Oficial En Youtube Miguel Mateo Pastor Miguel Mateo En Instagram En todas mis redes sociales En TikTok Como Pastor Miguel Mateo También Busquen en todas mis redes Estoy por ahí Dios le bendiga Y Dios le guarde Fue una bendición Compartir con ustedes Comparta este link Comparta este video No se quede usted Solo con esta palabra Comente Comparta Hay palabra de Dios Para nosotros Dios le bendiga más La paz de Dios Sea contigo Dios te bendiga